Si tuve que trabaja, si lo siento, pero no se utiliza más de 10 minutos como ahora. ¿No puedes hacer que te quede nada? ¡Vamos! 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 ¡Vamos hoy a divertirnos! Yo te pintaré un bigote Necesito un buen acote Maraca loca, piano ardiente Nunca fuimos telicuentes Gajas negras en la noche Vamos, ven, un subio al coche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín Nos vamos a Berlín No quiero reproche Carretera y spin Toda la noche Toda la noche Con alegras y extraños Coincidimos en los baños Siempre te gustaron largas Amarga baja, amarga baja Ni valiente ni inconsciente Es la marca en nuestra frente Amantes en el precipicio No me vengas con caslicio No me vengas con caslicio No me vengas con caslicio Venga, salimos de los cabeles No me vengas con caslico No me vengas con caslico No me vengas con caslico No caímos en la trampa, hemos visto la cocina en vuestros hornos No nos gusta como huele Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproche Carretera y el fin Toda la noche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproche Carretera y el fin Toda la noche Toda la noche Carretera y el fin Toda la noche Toda la noche Carretera y el fin Toda la noche 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 Gracias por ver el video.